Vamos a ver la formación de las tríadas y voy a partir de la escala de Do, la escala de Do, que es la escala que no tiene ninguna alteración. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y de nuevo Do, ¿sí? Esa escala tiene determinados intervalos que están dados, digamos, por la distancia que hay entre una nota y la otra. Por ejemplo, de Do a Re tenemos un tono, de Re a Mi tenemos un tono, de Mi a Fa tenemos un semitono, de Fa a Sol tenemos un tono, de Sol a La tenemos un tono, de La a Si tenemos un tono y de Si a Do tenemos un semitono. Si ustedes hacen la escala desde el Do de la quinta, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, van a ver que se cumple. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿sí? Un tono en la guitarra son dos trastes, un semitono es un traste, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos eso, las tríadas de la escala de Do se forman por terceras, o sea, tónica tercera y quinta. Vamos a hacer Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol es la primer tríada, ¿por qué? Tenemos Do, la tercera que es Mi, Do, Re, Mi, Do, Mi, ¿sí? Do, Mi. La cuarta que es Fa no va, la quinta es Sol. Do, Mi, Sol. Entonces nos paramos aquí, en la tercera cuerda, el Do de la tercera cuerda, en el quinto traste, Do, Mi, Sol. ¿Sí? Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Esa es la primer tríada de la escala de Do, en esa posición. ¿Sí? Ahora para armar la tríada de Re, es lo mismo. Re, Mi, Fa, Sol, La. Nos salteamos por terceras. Re, Fa, La. Como la escala de Do tiene todas notas naturales, ninguna tiene alteración, ¿no? Tenemos el Do pasamos para el Re, el Mi pasamos para el Fa, y el Sol pasamos para el La. Re, Fa, La. Este Re es menor. Si ustedes, quien determina el modo de ese acorde, es la tercera. ¿Sí? Pero, ustedes al oído se van a dar cuenta que es menor. Porque quizá también saben, este acorde que es Re menor, entonces ahí, ahí abajo está, esta es la tercera, esa es Re menor. Para que la tercera sea menor, tiene que haber un tono y medio desde, desde Re hasta Fa, o sea, desde la tónica hasta la tercera. ¿Sí? Pero vamos a tocarlas mejor. Entonces tenemos Do. Tenemos Re. La nota que sigue, la triada que sigue, es Mi, Sol, Si. Mi, Fa, Sol, La, Si. Mi, Sol, Si. Esta es Re. El Re va para el Mi, el Fa va para el Sol, el La va para el Si. Ahí tenemos la triada de Mi. Tenemos la misma posición que en Re, pero un tono más arriba. El mismo dibujito. Entonces tenemos, primer grado, segundo grado, tercer grado. El cuarto grado es Fa. Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, La, Do. Ahí está, Fa, La, Do. Esa es la triada de Fa. El Mi va para el Fa, el Sol va para el La, y el Si va para el Do. Ahí tenemos Fa. Fíjense que la misma posición que la primera. Primero grado es un acorde mayor, segundo grado es un acorde menor, tercer grado es un acorde menor, cuarto grado es un acorde mayor. Vamos al quinto grado. Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Si, Re, Sol, Si, Re, triada de Sol. El Fa va para el Sol, en la misma cuerda. El La va para el Si, y el Do va para el Re. Ahí estamos en Sol. La misma posición que el cuarto grado, no va a tener tono más arriba. Entonces tenemos, primer grado, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ahora vamos al sexto grado. El sexto grado es La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Do, Mi, La, Do, Mi. Esa es la triada de La. El Sol va para el La, el Si va para el Do, y el Re va para el Mi. La misma posición que el segundo y el tercer grado. Menor, Menor, ¿Sí? Ahora vamos del principio desde ahí. Mayor, a un tono menor, a un tono menor, semitono mayor, tono mayor, tono menor. ¿Sí? Son dos posiciones, si se dan cuenta. Mayor o menor. ¿Eh? Tu ronca mayor, menor, 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 mayor, mayor, menor. Gracias Oscar, muchas gracias por tu generosidad. ¿Sí? Y el último acorde, que es el Si. Si, Do, Re, Mi, Fa, Si, Re, Fa, Si, Re, Fa. Esa es la triada de Si. El La va para el Si, el Do va para el Re, y el Mi va para el Fa. Ahí está. ¿Sí? Este es el único acorde distinto, porque todos venían como parejitos, ¿Eh? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, y ahora el distinto. Es un acorde disminuido, tiene la quinta disminuida. ¿Sí? Eso es porque todos estos, tienen quinta justa. Y después de nuevo viene el Do. ¿Sí? Si ustedes se indagan un poquito, se van a dar cuenta, de la distancia que hay, por ejemplo, para que una quinta se ajuste, tiene que haber tres tonos y medio. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Tres tonos y medio. Entonces, la quinta de Do es Sol. Do y Sol. Ahí hay tres tonos y medio. Do, de Do a Re tienes un tono, de Re a Mi tienes un tono, de Mi a Fa tienes un semitono, dos tonos y medio, y de Fa a Sol tienes un tono, tres tonos y medio. Ahí están los tres tonos y medio, a la quinta justa. ¿Sí? Fíjense que todo este intervalo de la tónica y la primera cuerda siempre se repite en todas las posiciones. Miren. La única que cambia es el dedo de la segunda cuerda. ¿Ven? Siempre está separada por un traste. Tónica, quinta. Siempre es quinta justa. Quinta justa. Quinta justa. Tercera menor. Fíjense. Tercera mayor aquí, tercera menor atrás sería. Tercera mayor. Si este acorde lo queremos hacer mayor, tenemos que cambiarle la tercera. Y listo. Ese es un acorde mayor. Pero en la escala de Do, ese acorde es menor. Quinta justa. Tercera menor. Quinta justa. Tercera mayor. Quinta justa. Tercera mayor. Quinta justa. Tercera menor. Tercera menor. Y miren lo que pasa aquí. Hay dos trastes entre la tónica y la quinta. Está un traste más atrás. Esa es la quinta disminuida. O quinta bemol. O bemol quinta. Tercera menor. Quinta bemol. Acorde disminuida. Y de nuevo el Do. Otra vez. Bueno, eso se puede transportar a todas las tonalidades. Por ejemplo, si ustedes arrancan aquí, se repite el dibujito. Si lo arrancan un tono más atrás, qué sé yo. Se va como que se va repitiendo. Y esto, digamos, que está explicado como de una manera rápida y sencilla, lo único que busca es despertar el interés en ustedes para que lo estudien de manera más profunda. Porque después se empiezan a armar las inversiones de esas tríadas. En vez de poner ahí, ponemos el Sol arriba. O ponemos el Do en la quinta, el Sol aquí en la cuarta y el Mi en la segunda. Y se arma de otra manera. Y ya con eso ya podemos empezar a tocar las melodías con acordes que me decía Facu Paredes, ¿no? Entonces son tríadas. Tríada. Y se va como enlazando todo lo que uno va aprendiendo. Y se va como enlazando todo lo que uno va a probar.